En un golpe continuado, promovido por el liderazgo irresponsable de una oposición venezolana que bajo la figura de manifestaciones pacíficas ha causado destrucción a comercios, avenidas, instituciones públicas, centros de salud y ha cobrado la vida de decenas de venezolanos, un grupo de terroristas intentó causar daño e ingresar a las instalaciones del complejo Misto Socialista, donde se encuentra la sede nacional de las empresas socialistas porcinos del Alba y la Corporación Venezolana de Azúcar, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, siendo repelidos por la acción oportuna de los trabajadores y trabajadoras junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana logramos repeler esta acción vandálica, terrorista, que duró más de cinco horas con constante asedio hacia nuestras infraestructuras y hacia nuestras vidas y estuvieron constantemente en peligro, pero allí estuvimos sin miedos, presentes, contundentes y lógicamente hasta largas horas de la noche estuvimos en vigilia cuidando las infraestructuras, pero inclusive usaron armas, armas porque había tiros que se escuchaban, tiros, piedras, cohetes, constantemente. Fue de más de cinco horas de una arremetida constante a pesar de la respuesta contundente que tuvo la Guardia Nacional Bolivariana con los servidores públicos de esta infraestructura. Asimismo, la Unión Cívico-Militar fue determinante para la prevención y resguardo de las instalaciones ante los grupos terroristas. Todas las personas, todo lo que era parte de esas aguerridas mujeres que tenemos nosotros, ninguna se quedó atrás, todas ellas estaban al frente, en la parte de la vanguardia, evitando que pasaran aquí, al igual que todo lo que era la parte de la Guardia Nacional que nos prestó el apoyo en todo momento, evitando que hicieran actos de violencia o vandálicos en contra de las instalaciones donde hacemos bien común todos acá. Gamarra instó a los sectores violentos de la derecha venezolana a respetar las instituciones públicas y empresas socialistas que prestan un servicio para todos los venezolanos en materia de alimentación y medicinas, y con sus actos vandálicos y terroristas, perjudican la producción y distribución de estos rubros para la población. Andrés González, Informativo Popular.